Hola chicos hoy estaremos hablando de CF Adquisition, sede central de CF Adquisition, Estados Unidos, código de CF Adquisition CFBI, precio de inversión de CFBI es ahora de 11.32 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de CFBI, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.